Aquí estoy, amigos, en el estudio, esperando la conexión con mis entrevistados. Les cuento que hoy va a ser una jornada muy larga. Estaré hablando con Fernanda Cabanas desde la Argentina, hablando del peregrinaje, el arte de peregrinar. Estaré hablando también con María Estela Acosta Zunzudei, con unas nuevas lecturas del legado incaico, en aquello de que la quinta dimensión se expresa, registros akashicos y todo eso que de pronto algunos sabemos y otros no. Y bueno, también el secreto mensaje de los símbolos con Álvaro Zunino, un genealogista muy, muy, muy completo que tiene nuestro país. Y vamos a hablar de los símbolos religiosos, de los símbolos funerarios, de los símbolos en el Palacio Legislativo, en Montevideo colonial, las monedas, en fin, todo eso. Y también me voy a encontrar con Fernanda Blasina, una neonatóloga del Hospital de Clínica, directora de Neonatología del Hospital de Clínica, que nos hablará de esta solidaridad en marcha también expresada para las generaciones 88 y 89 de la Facultad de Medicina para los egresados de sus años, que están en una tarea hermosa y solidaria. Así que les espero en el Espijo 20 y 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!